Ya volvemos a grabar Cierro, pariente Vamos No sé qué decir Tengo sueño Ayer me desvelé Estaba jugando con mi compa, de hecho me dio una idea Me dejó el verga No, güey Vamos a criticárselo a este vato No mames Que le regale cacas No tengo ni pa' mí, compa No mames, compa, no mames No sea pendejo Soy pobre, compa, no mames Sí, mi hijo de compa No, güey, deberías hacer otro canal, güey Y subir otra clase de mamadas Y ahora, pues Sería bien Pues quién sabe Quién sabe si lo haga A ver, aquí primero vamos a la izquierda Creo Son como 235 Juegos en PC Aparte clásicos NES NES SEGA Eso sí, compa Tengo un chingo de juegos De colección Bueno, o sea, tengo muchos juegos Rector O clásicos Creo que clásicos es el El nombre correcto Ah, aquí viene la Wonder Este, compa No sabe con quién se mete La PC trunca Master Race La verga Ah, vamos a ponerlos El pinche Left Link Si no, lo dio es para Para gracias por usarlo A ver si no, me muero En lo que me lo intento poner A ver, te compa A ver, me pregunto Que procesador tengo Un i7 de tercera generación Y aquí me voy a curar Porque si no me van a dejar ir El sablazo Bájese, compa Bájese Fierro Fierro común Covariante Covariante Voy a hacer la nueva Ay, también fue un concierto Votos Digo, yo sé que se les valía Verga Yo sé que les valía Verga este pedo Pero Fui a un concierto De Casey O El vato Que antes estaba Con violadores Del verso A la verga No es sordo Casey O Putos El puto Casey O Oh, me fue la mamá De ese concierto Estuvo con madre Pero fueron como Dos mil Pichas personas Estuvo mamalón Estuvo mamalón Hombre, aquí van a ser Pinche trap De cucharita A la verga A la verga Por dos Y luego está El pinche concierto Acaba mamalón Y pum Se va el pinche sonido Se cortó a las once Diez Regresó hasta las doce Diez De la madrugada Ya en la madrugada Pero estuvo Mamalón Sí Concierto ¿Qué hay abajo? A la verga No, es sordo Ya voy a hacer El ss A ver Media hora Es ss La china A ver Se fue Y subió Chale Vale Verga Ala Verga Se está Entra de vida Ala Verga Vamos a ver Si lo podemos Estar Bien Ahí está Y pues Yo estoy De vacaciones Estoy No estoy jugando Estoy aprovechando Para salir A ver ¿Dónde chingados Me voy? Voy con mis compas A jugar o algo Aprovechar Ve ¿Por qué? Ay no Regresando a la pinche escuela Bueno, no, no Pinche escuela Está chido y todo Pero Ya no Ya no tengo Ya no voy a tener Tanto tiempo Digo No es como si estuviera En el pinche al verga Ve Que el Que fue el pinche Sábado Me encontré un vato El vato Es jala de guardia Y en la plaza de la tecnología Aquí en Monterrey No, que onda Me dijeron que regresó Me quería dar la vuelta Que no sé qué Yo Si, regresé Pues yo me fui Y yo Oh, Meli Que onda Este Nos va a dañar el cocoro Y la verga Y yo No, pues ni modo Tenía que Tenía que emigrar A nuevos horizontes Y ahí voy con una amiga Y ya Torreamos Ya nos fuimos Mure Perra A la verga Verga Por andar leyendo Pone Que se cagó Su perro Y huele A culero Casi me muero Por leerte A la verga Ah, puta madre Casi 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 Oh Estuvo muy bueno Ese concierto De hecho lo grabé Grabé como Como 11 gigas O algo así Del concierto Estuvo con madre Y alguno Lo subía El face Y estaba pensando En hacer un video Con Y subirlo A youtube Ah, pero No sé Si esa madre Me tiene copyright Lo más seguro Es que sí Estaba también Famoso A verga Ese es el pedo Deberíamos de darle primero El chiquito Y sin albur Por mi modo Así es esto Ah, güey Fue unas pinches Pizzas Se llamaban Pizzas Red A ver Hay güeyes Que suben videos A youtube No, pues hay un chingo De raza De esta niña Ah, no, no Mames Como quien Que nos pregunta Ahí todo Aguanta un golpe Y un flamazo Creo A la vez Muy a huevo No, tírate la pasión Tírate la pasión Ahí está Muy a puto De cuatro Les pego No, mames Oh El Hegel Ah, no sé Que se voy a ir A de aquí 12 Fiel Otro Otro vato Que iba a ser Transfer acá Que era de Danera Pero no hay nadie No hay nadie Como el cotor Del kinder trunco O que no hay como Pinche Pulido TV Subando trunca El Hegel El Hegel El Hegel 23 23 Ay El pendejo Está bien Este verga Me ayuda a hacer A ver Estoy de cuenta Por acá A la verga La jauría A la verga Tres Fierro compa Huya Ni en el Fornavid Puede con estos casos La jauría Ah, no, ya tengo 400 de vida Mamá Y ahora me falta Entrenar Es lo único Que ocupa Entrenar Truncamente Que viene otro Puto Bueno, luego No, puto No huyes Puto Para la verga Esto se pone Hardcore Ah, de hecho Acaba de morir El perro El del meme El doge El perrito La quita Chiba inu No, quita Iba inu Se acaba de morir Ese perro Se merece como Una o dos semanas O algo así Pobre perrito Doge A la verga Se atrapió Ese perro Era la mamada Como el Rocky Pinche Drago El chill Hijo de la verga Veamos Media hora Me preocupo Skills Perros Skills Bueno, por lo menos Para mañana Subes Skills 57 Hubieras dejado La llamada Así no te sentirías Tan neco No, no me da Me doy la panza Lo tengo Me doy la Y yo Que no te sentirías No te sentirías Gracias. No. Bueno, no. Que soy la verga. Este spot no lo estamos tumbando. Dole. Quedan dos. Ah, mira. Me salió el otro. No. 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 El poder del Kindertunco para poder salir con zero pops. Puros ratazos. Cierro. En vista del revuelo y la exaltación causada por el lomito macizo ha vuelto Michelina a devorar toda la sabiduría al plan austral de su grupo real. Un mensaje. Bueno, yo voy a dejar de grabar el episodio de las ICB.